Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este unboxing. Estaba deseando que llegase este momento para poder compartir contigo lo que hay dentro de esta caja tan especial. Bueno, especial no solamente porque dentro hay un iPhone, el nuevo iPhone 8, sino que además dentro hay muchísima colaboración y ayuda para desarrollar curas contra el VIH. Bueno, pues que sepas que el fondo solidario de este iPhone 8 lo vamos a desempaquetar ahora mismo. Por cierto, 11 años llevan ya los Product Red. En este caso, como te digo, el iPhone 8. Y aquí está el nuevo iPhone 8 Product Red, esperando a ser abierto y perfectamente empaquetado, aunque por poco tiempo, porque tengo unas ganas tremendas de empezar a tirar del plástico. Bueno, te recuerdo simplemente lo que te he dicho hace un momentito, al principio, que ya sabes que Apple con los productos rojos, los Product Red, destina parte de esos beneficios a la colaboración para luchar contra el VIH. Así que ya no cuento nada más, voy a empezar a abrirlo. Así que esto es pura emoción. Vamos allá. A veces no sabes ni por dónde tirar. Sí, para adelante o para atrás de los nervios. Venga, vamos allá. Yo sé que a muchos les encanta hacer esto. Retiro el plástico por aquí. Y es como abrir una caja llena de magia. Oye, dejo por aquí esto. ¿Y qué nos encontramos en nuestro nuevo iPhone? Bueno, realmente lo que vamos a encontrarnos de diferente en nuestro iPhone 8 Product Red es evidentemente el color. Y es que no puedo aguantarme más. Tengo que darle la vuelta. Y voy a enseñar primero las instrucciones, etcétera, pero creo que lo primero es esto. Es nuestro nuevo iPhone 8 Product Red. Voy a quitarle el plástico, que es otra de las cosas que también me encanta, quitarle el plastiquito. Yo alguna vez reconozco que le he quitado el plástico mucho más tarde de lo que corresponde. No como ahora, que lo estoy quitando de buenas a primeras. Bueno, pues aquí está. Me gusta muchísimo el color. Es un color muy llamativo. Este rojo carmín, como si hubiese pintado con un pintalabios. Y es un teléfono que tecnológicamente es idéntico al iPhone 8. La diferencia, como digo, es que es rojo. Este rojo especial, este color tan llamativo y que colabora contra el VIH. Dentro de la caja encontramos los auriculares, encontramos la toma de corriente y el cable Lightning para conectarlo directamente a nuestro adaptador para la corriente o a nuestro ordenador, a nuestro Mac. Bien, pues este es nuestro nuevo iPhone. Dentro de las instrucciones podemos encontrarnos, a diferencia de otros, lo que sería el Product Red. Aquí viene la explicación de todo lo que se hace y lo que habitualmente viene en cualquier iPhone 8. Pegatinas, que esto nunca falte. A mí me ha encantado siempre lo de las pegatinas, que las incluyan. Bueno, pues aquí está el nuevo iPhone 8 Product Red especial unboxing. No olvides que si quieres cualquiera de los dos iPhone, el 8 o el 8 Plus, tienes que entrar en las tiendas Katwin o en katwin.com.